Nos encontramos en lo que es la producción de doble S, de componentes o componentes para lo que es la mainstock y el gas de la máquina. En esta parte ya podemos hacer, lo ponemos aquí, ahora el cambio de bobina, pasarán de una bobina y la meterán para poder hacer el cambio. A partir de aquí esta bobina ya está terminada y nos encontramos en el momento de poder hacer el cambio de la bobina. Este es el proceso. Ahora hace el cambio, entra en automático, la bobina pasa por encima y nos encontramos en una nueva producción de lo que es esta nueva aquí. Esta es la bobina terminada y ahora nos pasará abajo y esta es la bobina que suplirá a la nueva. Este es el proceso terminado de la bobina.